Once en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal de nuestro canal TRO y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4831 para hoy viernes 15 de octubre del 2021. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Solotería Santander y para todo el país, desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestros delegados de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general. Damos inicio al sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos. Y para ello pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches. Como delegada de la gerencia general, autorizo se juegue el premio mayor. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posteriormente a este sorteo de atrás de cámaras, estaremos abogando todos nuestros retos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteríasantander.com. Y allí, verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador del premio mayor es 8, 7, 9, 1 de la serie 201. Repito, el número ganador es 8, 7, 9, 1 de la serie 201. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Ahora vamos a conocer nuestro super seco de mil millones de pesos, pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la alcaldía de Bucaramanga. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Como delegada de la alcaldía de Bucaramanga, autorizo se juegue el premio seco de mil millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olviden, a través de nuestras redes sociales también pueden consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, como Lotería Santander y en Twitter, como arroba. Y el número ganador del seco de mil millones de pesos es 4, 0, 6, 6 de la serie 294. Repito, el número ganador es 4066 de la serie 294. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Y la espera se terminó, porque ya está el billete extra super millonario de Colombia con su lotero de confianza. Así que no espere para comprarlo y ser el feliz ganador de un premio mayor de 10 mil millones de pesos. Cómprelo con su lotero de confianza. También lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. Yitel, Loti Red, Loti Colombia y Gelsa. O si lo prefiere, en los puntos La Perla lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Que descanse.